El Cuerpo de Bomberos de Yanquiwe, en una ceremonia realizada frente al Cuartel General, realizó la entrega de equipos de protección personal a los voluntarios de las seis compañías que compone la institución. Durante la jornada, en nombre del Directorio General, el Superintendente Víctor Vargas García, mencionó que estos equipos fueron adquiridos a través de un proyecto presentado al Gobierno original, desde donde se originan los fondos para la adquisición. Estos equipos, que en esta oportunidad fueron ocho por cada compañía, son de excelente calidad y están fabricados bajo una norma internacional que permite a los voluntarios trabajar y sobrevivir durante un tiempo prudente en un siniestro de proporciones. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Claudio Berner, comentó que este año se está trabajando a nivel regional, dándole prioridad a la protección personal de los voluntarios, uno de los ejes más valiosos que tiene cada Cuerpo de Bomberos, como es su gente. Los uniformes ya están en poder en su totalidad, hoy día ustedes son testigos de eso, los ocho que entregó el gobierno regional, y podemos decir que próximamente se van a complementar la entrega de, durante el año, se van a complementar con la entrega de ocho equipos de respiración autónoma de marca americana, MSA, que vienen a complementar los que hoy día existen en cantidad de seis por compañía. Con eso se habla de equipo de protección personal, ya no se habla de uniforme de trabajo, el voluntario tiene su equipo estructural, más el equipo de respiración autónoma, y los ocho se cuenta generalmente porque eso es la tripulación óptima de una pieza de material mayor. Otro de los datos importantes que se dieron a conocer en la oportunidad fue con respecto a la adquisición de una nueva pieza de material mayor destinada a la primera compañía y que apunta al trabajo especializado en materiales peligrosos, unidad denominada HAZMAT, y donde los voluntarios ya se encuentran capacitados. Dentro de poco, a más tardar en el mes de abril, deberíamos estar haciendo la realidad la recepción de una pieza de material mayor, un cargo urbano mayor, para nuestra primera compañía que la queremos implementar y así la justificamos después del incendio y de prueba de agar como una unidad de HAZMAT. El personal ya está capacitado, no solamente de primera compañía donde ha quedado la máquina, sino que de las otras tres compañías urbanas, reforzando porque es un tema complicado lo que es materiales peligrosos. Para la localidad de Bellines, también durante el año se espera implementar a la quinta compañía con una unidad de primera intervención, que sería una camioneta 4x4, completamente equipada para acceder a una emergencia en la localidad rural, contando en la actualidad con la pieza de material mayor más antigua con que cuenta el cuerpo. Y también durante el año va a ser posible implementar a nuestra quinta compañía de una camioneta descaracterística como la gente conoce, una camioneta que está en la tercera compañía, en la primera, que son de intervención rápida o de abastecimiento. Buenas noticias que vienen a potenciar el trabajo de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Yanquihue, que cuenta con cuatro unidades urbanas y dos rurales, como son los Pellines y Loncotoro, colocando siempre énfasis en la protección personal de los voluntarios.